Buenas chavales, bienvenidos un día más a Los Dominios de Gran Khan Hoy os traemos el primer capítulo de la serie de Diablo 3 En la que voy a empezar con Muertesilla a jugar Voy dándole a jugar en modo campaña De forma cooperativa Muy buenas, Muertesilla Hola, muy buenas a todos, chavales Éramos muy fanáticos de Diablo 2 en su momento Y pues hemos decidido esperar bastante tiempo hasta que Nos ha dado por darle al Diablo 3 Porque en principio no nos gustó mucho como empezó la cosa Pero al final nos hemos motivado un poco Y probando las cuentas estas gratuitas que permite utilizar Blizzard Tengo el audio muy fuerte Bueno, empezamos con la intro Que difiere cada personaje, ¿no? La tuya me parece que es diferente a la mía Yo estoy con el médico brujo, que es lo que sería el antiguo nigromante Con el tema de las invocaciones y demás Reconiado para siempre ¿Y tú quién lleva? Dicen que desafío a los espíritus, pero no Yo los sigo Con su habilidad principal son el arco, la ballesta y todas las teseras Solo vienen confiados que el fuego del cielo es el principio del fin Dicen que debo impedirlo Vivo para servir a los espíritus Claro, en mi intro el elegido es el médico brujo Que yo llevo Solo yo puedo responder a la llamada Una especie de clan de supervivientes de cazadores de demonios Bueno Pues aquí estoy yo ya Pues yo todavía no La intro parece ser un poquito más larga Pero bueno, igualmente no se va a ver Así que la quito Sí, tú ya la puedes quitar Ah, vale, ya está, ya ha acabado Justo ha acabado, ¿verdad? Pues venga, vamos al lío Más o menos tenemos algún conocimiento de jugar Vamos, de cómo se juega Voy a ver un poco más Porque ya hemos empezado personajes de temporada Bueno, para que los que no lo sepan Podemos crear personajes normales Por así decirlo Personajes de temporada Y esas temporadas pues son como Periodos competitivos Donde el personaje que eliges Pues solamente puede competir con otros personajes de temporada Y una vez que esas temporadas terminan El personaje pasa a ser un personaje normal Así que como aquí realmente nuestra idea no es competir con nadie Esos personajes nuevos son simplemente para pasarnos del juego Para empezar a descubrir todas las habilidades Las mecánicas y demás Aunque de por sí es muy similar al Diablo 2 Es más sencillo que el Diablo 2 en general Pero más complejo en algunas cosas, ¿no? Sí Han, digamos, simplificado la manera de hacer varias cosas Digamos Interactuar con los objetos Hacer objetos Combinar objetos Digamos Por ejemplo, el tema de los sets Conseguir un set Lo hacen y lo simplifican todo De manera que Tenga su complicación cogerlo Pero no puedas estar un año entero Farmeando para conseguirlo Para conseguirlo Este lugar está enfermo Gracias Habla con el Capitán Ranfor en la puerta Sí, es como más difícil Es como más fácil hacerse el equipo y todo eso Es más fácil hacerse el equipo Sí, sí Según lo que me han comentado un par de amigos En una tarde Bien empleada Pues a través de todo esto que he comentado antes De la facilidad que han puesto a la hora de hacerse con las cosas Y de llegar a todos los objetos En una tarde entera puedes conseguir un set O un equipo entero ancestral Digamos El nivel más alto del objeto en estos juegos No recuerdo ahora en el Diablo 2 cuál era Eran únicos, excepcionales, ¿no? Los que eran Estaban los de set, que eran naranjas Los verdes eran excepcionales No, los de set eran verdes y los de excepcionales naranjas Claro Pues aquí están los ancestrales Que equivale también al color naranja Es decir, el color naranja también sigue siendo ahora mismo Los objetos de más valor Bueno Vamos a por las reinas No, a por las madres desgraciadas Y luego a por la reina desgraciada Es la más hija de puta de todas Es la más desgraciada Veo No sé si es un personaje Pero en el mío En la izquierda está la Esfera de la vida Y a la derecha El maná El mío es maná Puro y duro Maná Vale Vale En el mago Es una bola de un único color Sí, es como Poder arcano En este también es de un único color Es azul No, aquí tengo Dos O sea, la bola está partida por la mitad En la parte izquierda El color es naranja Y se llama Odio Y en la parte derecha Es de color morado Y es disciplina Ese no Ese tiene Todo azul Y es todo maná Ejemplos de simplificación Respecto al diablo Dos El tema de los teletransportes No necesitas pergaminos Los pergaminos Y demás No necesitas libro ni nada Le das a la T Y el personaje automáticamente Se teletransporta Como si fuese una habilidad propia Pues yo creo que ahí La han cagado Yo lo hubiera dejado como estaba Sí, bueno No sé si cagado o no Simplemente que es más sencillo Es más simple Por eso yo creo que la han cagado Y justo en el teletransporto De tu personaje Pues el portal de vuelta Se queda ahí ¿Qué pasa? Que tarda un tiempo El generar el portal Requiere unos segundos Sí Lo cual si estás en una zona Con algún pool O con un grupo de enemigos numerosos En el momento en el que te tocan Esa se interrumpe Se produce una interrupción En la creación del portal Y te jodes O sea que Digamos que lo han simplicitado Pero a la vez por otro lado No puede hacer como el Diablo 2 Que lo ha apoyado vivo Teletransporte Sí, el portal se hacía inmediatamente Y ya ahí Sí, pero como no te dieras cuenta Y te quedaras sin portales También es verdad Ahí ya se estaba jodido Bueno, llevamos Ah, utilizo el teletransportador De las viejas ruinas Hay que ir a hablar con el Capitán Ramford Gracias por tu ayuda ¿Podrías hacer entrar en razón a Lía? No abandona la idea de rescatar Bien por ella Nos dice que Que ayudemos a Lía Y nosotros le decimos Que nos importa una puta mierda Antes habrá que abrir la catedral Los guardias la cerraron Antes de la emboscada Vale Pues venga Vámonos A por la catedral Venga Deja que abra la puerta Dale cañalía Adria era mi madre Pero no sé gran cosa sobre ella Murió cuando yo era muy joven Me crió el tío de Javi ¿Conociste a tu padre? Me dijeron que era un gran guerrero Que cayó cuando los demonios atacaron el cristal Estoy muy bien Mira ya tengo las arañillas Bien Ya tengo las arañillas Bueno yo apenas conozco todavía Las habilidades del médico brujo He visto que tiene unas arañas Que tiene los perros Yo nunca lo creé Yo la verdad En el mago Si que he estado un poco Enfermándome Y ver una bull interesante Yo lo que he visto Es que el oro lo cogeis conforme Si El oro se va a coger automáticamente Al igual que las pociones Y luego por ejemplo No se pueden almacenar pociones En el inventario Ahí llevo los perritos Luego lo que se han facilitado mucho Es el tema de El tema de Los árboles de habilidades Claro Yo creo que la principal Simplificación del juego Es decir Tú tienes que subirlo todo Y ya está Claro tú simplemente Sube de nivel Solo hay que saber combinar Las habilidades Los ataques Las cosas características Del jugador Claro El Diablo 2 En el momento que dabas La fuerza La inteligencia Y todo eso Simplemente es subirlo Y ir subiendo de nivel El personaje Ir petándolo Y ya está Como realmente Son infinitos Hombre lógicamente Para hacer más fuerte El personaje Primero tienes que ir subiendo Digamos lo que más Lo que más necesite El personaje Claro Pero realmente da igual Una vez que lo subas Si lo des al máximo Vas a poder seguir subiendo Hasta teniendo todo al máximo Bueno Punto de guardado Catedral de nivel 1 Aquí cayó el fuego Del cielo Una magia extraña Surge de abajo Necesito más tiempo También como te decía Ayer El tema de De la gema Ahora mismo no Que la puedes poner y quitar No Bueno si Aparte de poner y quitarla Poder De quitarle lo que se le engarza A un objeto Que eso es importantísimo De transmutarla Es decir Conseguir Conseguir Gemas de mayor nivel Teniendo Tres de las del anterior Si Se hace mucho más rápido Y mucho más sencillo Perros zombies Es como Una ráfaga De murciélagos Con fuego Siempre me ha gustado A mi el tema De la invocación Evidentemente Para el pvp La invocación Nunca ha sido buena Pero siempre me ha gustado En todos los juegos El tema de la invocación Acuérdate Bueno aparte Que en el diablo 2 Mi personaje por excelencia Era el nigromante Acuérdate del último online Con las invocaciones Ya Los elementales El blade Calvas flamp Para tirar el muro de fuego Brutal A mi lo que más me ha gustado Con mi experiencia Era el blade El blade era salvajísimo Le ayudaba a los cojones Esto y te atacaba Si Pero y los elementales Los Los elementales de fuego Los de hielo Los de sangre Uno de los juegos más grandes De siempre El último online Parece que tenemos Parece que tenemos por aquí El odrón marcado en el mapa Me acuerdo Donde tenemos que ir Vamos Tenemos una introducción Tienes este pavo Un amigo ¡Venido a rescatarte! ¡Atrós! Bueno, aquí tenemos a Deckard Cain Venga, es maravilloso saber que Lía está bien, tenía lo peor Conozco este pasaje secreto gracias a unos antiguos mapas Tenemos que hablar de la estrella caída, volvamos a Tristan Venga He cumplido mi promesa y he salvado al tío de Lía, Deckard Cain Lo he rescatado de las garras del Rey Esqueleto Una criatura que ahora custodia la estrella caída Ese es el que ha salido, ¿no? Sí El Rey Esqueleto Vaya bandera de mierda que tienes, ¿no? Sí, es una mosca cagando Correcto Bueno, pues vamos a hablar con Lía Y a tu primo, el de Cuenca Venga La profecía del final de los tiempos la escribo con una señal inequívoca de que se acerca el fin Deja de historias, capullo Vale, pues venga ¿Y ahora qué? ¿Tiene algo de equipo? Ahora me pondré Venga, pues tengo pantalones, broza, pantalones más broza Un escudillo, unas botas que son como los calcetines Una daga Todos los objetos que te sobren Tienes que ir ahí al... Y ahí a... A reciclarlos Aquí Bueno, hay que irse para arriba, ¿no? Sí, pero vamos por el transporte o salimos por la puerta Es que había que hablar ahí con uno, ¿no? Ah, vale Que ahora me va llevando Ahora abre el sótano, que está su mujer... Ah, vale El de la mujer convertida La mujer zombie Otra cosa importante El tema de poder teletransportarte con el otro personaje Al compañero Ha durado poco Vale Estoy buscando la corona Pues venga Vamos al cementerio Si ves al loco de mi aprendiz Dile que vuelva a la ciudad Vale Ya no se necesitan flechas Hostia, pues En el Diablo 2 con la arma tocha realmente ya... Las flechas no se han faltado Inimitadas Pero vamos, no con el primer arco Eso daba bastante por culo Lo de las flechas Lo complicaba un poquito Los espíritus me sonríen Bueno Eh... Masacre No sé cuánto ¿Tengo alguna vida nueva? No 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 Una runa No Vamos al lío Tiene un jefe Estás de gordo ¿Dónde? No Ya ha muerto He hecho una racha de 8 muertes Vamos al cementerio Dios Voy a dejar la ventralladora que lleva, macho La nega Aquí no hay nada 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 El cementerio tiene pinta de estar aquí arriba, ¿no? Correcto Aquí tenemos ya portal Busca el altar del cementerio Baja el cementerio Tal, tal, tal Puede seguir entrando Empezamos por aquí Por esta Por esta aquí, ¿no? Esta que hay aquí al empezar A lo mejor es siempre la última que buscas, ¿no? Puede ser ¡Ahem! ¡Vidiós, papito! Las tragedias de estas piedras han dejado atrás muchos espíritus inquietos que claman venganza. Los espíritus se resarcen con cualquier individuo desprevenido que se encuentran. Creen que la sangre de los vivos les devolverá la vida que les arrebataron. ¡Pues coño, esta es larga! Creo que es esta, sí. Porque las que no son no llega a venir. Sí, claro, con eso. Va a ser esta, sí. ¡Ah, por culo! Menudo jefe parguelas. Parece que los jefes son un poquillo más light, ¿no? Sí, la verdad es que... Al principio en el Diablo 2 costaba mucho más. No sugería al nivel 4 o 5 terremotado. Lo único razonable que puede hacerse ante ellos es huir. Y eso hació. No, no, no permitiré que traigas al monstruo de Leoric de vuelta a este mundo. Coño, es Canciller de Amon. Y dice, no permitiré que traigas al monstruo de Leoric a este mundo. Es como si se fuese bueno, ¿no? Algo así, sí. Coño, ¿no se han dado de vuelta a la ciudad? Ahora le das a la T y a tomar por culo. Sí. Correcto, hasta luego. Es que en realidad parece que este es bueno. No sé qué sale. ¿Y por qué lo hemos matado? Bueno, no sé. No esperaba que volviera escondida. Venga, va a reparar la corona. Me alegra volver al trabajo. Ya está. Nueva como el día en que coronaron al Rey Oscuro. Necesito algo más que forjar herramientas. Coño, me han dado un equipillo medio en condiciones. ¿A ti también? Sí, algo. Me da una daga mejor. Unos guantecillos. Va. Utiliza el transportador nueva Tristán para ir a los jardines de la catedral. Pues venga, vamos. A ver, ¿qué pasa? A los jardines de la catedral hay que ir. Vale. Y ahora el pasaje de Leoric. Ah, vale, vale, vale. Desciende por la catedral. El reinado del Rey Oscuro. Esto me viene a ascender, ¿no? Mira a ver si eso es experiencia extra. ¿El qué? Esto. Velocidad de ataque. Vamos. 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 Mis perros todavía no tienen runa, las arañas tampoco, quiero murciar a estos puerquísimos, tampoco. Se supone que hay que descender, ¿no? Dios, qué bueno es eso. Pues no, por aquí no era. En cualquier caso, a lo mejor es por aquí. Está guapa la catedral, ¿eh? Pues la verdad es que el escenario... Eso siempre lo han hecho, o sea, Blizzard los escenarios del Diablo 2, pese a los gráficos y todo eso, que es sencillo de hacer, porque son gráficos muy normales. Ya están ahí mis abuesos. Vale. Siempre, aunque son los escenarios así, de esta forma, son más sencillos de hacer, pero siempre se lo han currado mucho. El Diablo 2 tiene escenarios que son auténticamente épicos. Y luego, es que en el Diablo siempre, aparte de los escenarios, lo que es los malos, el carácter de los malos y las frases que dicen, los nombres... La verdad es que eso, no sé si por nostalgia o romanticismo, pero creo que será para toda la vida el Diablo 2. Es difícil segurarlo, ¿eh? El cañón de los magos. El santuario arcano. El santuario arcano. ¡Ave, magistro! ¡Ave! Absolutamente brutal y épico. La tumba de tal raza. No tardarás en descubrirlo. Ayúdame. Venga. Busca los objetos robados del guerrero. Dime que te ha traído a este sitio infernal. Debo matar al rey esqueleto. Bien. ¡Esto morado! ¡Espera! ¡Esto morado! 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 ¡Espera! Hay que portar Carlos. Aquí se ha caído en piedras para abajo. Buscas al rey esqueleto. Tendrás que marchar contra John. Bueno, ya que hemos encontrado aquí el portal, vamos a parar aquí si quieres el capítulo. Y seguimos, no sé si llevaremos 20 minutos, 25 minutos o así O, ¿ahora qué tenemos que hacer? Encuentro y mata a Hondar Bueno, vamos a matar a Hondar, venga Eh, si no me equivoco, arriba a la derecha Ah, no, esa es la hora, ¿no? Sí, arriba está, claro, está la hora Es que no me he fijado exactamente en la hora a la que hemos empezado Pero vamos, debemos de llevar eso, 20, 25 minutos Vamos a matar a Hondar Bueno, mira, si no está aquí, como no está en este nivel Y va a haber que bajar más, ¿no? Vamos a pararlo aquí Ya en el siguiente capítulo empezamos con Hondar y hacemos Ok, llegaremos seguramente hasta el rey esqueleto No creo que quede mucho de este acto Para que el siguiente no sea muy corto Y podamos parar justo cuando lleguemos al rey esqueleto, ¿no? Lo podemos parar aquí Bueno, pues ya está, pues acabamos de comenzar con la serie No sé si... no sé cuánto nos durará Cuántos capítulos nos durará Pero bueno, tenemos pensado subir muchas cosas de Diablo 3 Cosas en el online, es decir, jugando con los personajes de temporada y demás Y sobre todo, ahora al principio, pues pasarnos el juego Y ver qué tal está la historia E ir descubriendo las habilidades de los personajes nuevos Así que nada, pues como siempre Si os ha gustado el vídeo Suscribiros al canal si no lo habéis hecho ya Y nos vemos en la próxima Hasta luego, gente Hasta luego, compadre